¿Qué es el plan de familia preparada? Y a nosotros nos interesa también que la familia, la familia de Caldera también esté preparada. Nosotros vamos a realizar algunas acciones, tanto en los colegios también vamos a hacer algunas charlas con la encargada de protección civil y emergencia. Creo que es muy importante también que los niños de nuestros colegios, los profesores, los directores también sepan qué hacer en caso de una eventualidad. Así que estar preparado es una tarea de todos, es responsabilidad también nuestra, como municipio también, de hacer algunas intervenciones y que en eso estamos trabajando. Creo que vamos en un muy bien pie, como dijo el director del ONEMI, estamos trabajando en forma coordinada con ellos. Así que eso es muy importante también para nosotros como municipios. Nos encontramos con el director regional del ONEMI de Atacama, don Mauricio Maturana. Don Mauricio, últimamente se han estado recibiendo varios sismos aquí en la zona norte de nuestro país, uno que hubo en el día de ayer lunes. Bueno, cuéntanos un poquito la prevención que tiene que tener la región de Atacama ante cualquier eventualidad de estos eventos. Bueno, como ya es todo sabido, hay una actividad bastante inusual de sísmica en la zona norte y eso no ratifica simplemente que somos el país más sísmico del mundo. Por lo tanto hay que estar preparado en todo momento para enfrentar una emergencia de este tipo. Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Por lo tanto el llamado del ONEMI es a seguir las indicaciones que aparecen en nuestro plan familia preparada para que como comunidad, para que como ciudadanos estemos siempre preparados para enfrentar este tipo de emergencia. Siempre el ONEMI va a llegar en ayuda de la gente después de que ocurra la emergencia, pero ya va a haber ocurrido. Por lo tanto, durante la emergencia, en la parte previa, nos corresponde como familia el que estemos preparados. Por lo tanto el llamado es a organizarnos en nuestras casas, reunirnos como grupo familiar, dónde vamos a estar, si nos pilla durante la jornada escolar, qué enverocar la niña de colegio, por qué día nos vamos a dirigir a la zona segura, cuál es el punto de encuentro que tenemos más cercano como familia, dónde nos vamos a reunir y de esa manera poder enfrentar de la mejor manera la emergencia que se pueda ocurrir. En este caso, un sismo que sería lo más nefasto para la comuna de Caldera y en el caso de un tsunami también, tener claro cómo son los sistemas de alerta, quién nos va a avisar y por dónde nos vamos a dirigir a las zonas seguras. Caldera y Atacama siempre se están preparando para estos eventos en cuanto a simulacros que hacen en el año. Este año 2014, ¿está programado algún simulacro de hacerlo acá en la comuna y en la región? Sí, tenemos planificado en el segundo semestre realizar un simulacro de sismo-tsunamis nuevamente para ver cómo hemos avanzado en comparación con el año pasado. Y aparte, tengo entendido que el municipio, la señora alcaldesa, ha determinado que se haga un simulacro local, el cual va a tener todo el apoyo en el régimen regional para que nuestra gente, mientras más preparada esté, pueda enfrentar de mejor manera una emergencia.